Luz y sonido Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que me dejaste Ya me arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya me arrepentiste, te vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya me arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya me arrepentiste, te vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de soltar mi teléfono Ya lo vivo feliz, al fin con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de soltar mi teléfono Ya lo vivo feliz, al fin con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Y en la pantalla, la superfórmula musical ¡Dávenlo! ¡Dávenlo! ¡Chiquitita! Mucho lloré por ti, me lloré de tristeza, de ser que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, de ser que te marchaste Mucho lloré por ti, me lloré de tristeza, de ser que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, de ser que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, tú me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, tú me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejaré sonar mi teléfono Ahora vivo feliz, a mi familia, que no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejaré sonar mi teléfono Ahora vivo feliz, a mi familia, que no vuelvas a molestarme Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Y se baila, así, así Pero con la fórmula musical Muévelo, muévelo Y en el barco eléctrico Para todas las chicas que no quieren hacer nada Que ya no quieren